La Comuna 4 del Distrito de Barranca Bermeja se engalanó para celebrar el aniversario número 50 del Barrio Las Brisas. Creo que la experiencia primera que hemos vivido ha sido de muchos sentimientos encontrados. Primero en este espíritu de agradecimiento por una comunidad que se construye el deseo de ser feliz cada día más. En un emotivo encuentro la comunidad se unió en la fe, el amor y la esperanza, donde también recordaron a los que por diversas razones han fallecido, en especial por COVID-19. Hemos recibido muchísimos mensajes a través de los medios de comunicación en esta celebración virtual de nuestros 50 años. Hemos recordado de una manera especial a quienes ya no están con nosotros en nuestro barrio y que desde muchos lugares del mundo entero, desde Nueva York, Estados Unidos, España, en muchos lugares de nuestro país, Tidecuesta, Bucaramanga, Medellín, La Costa, Bogotá, se han hecho presentes en la celebración a través de diversos mensajes. Finalmente expresaron agradecimientos a quienes se unieron de alguna manera para que esta celebración de los 50 años fuera una realidad. A todas las personas que hoy hemos vivido en el amor de Dios y que hoy en esta fiesta que tiene la Iglesia de la Santísima Unidad, hemos vivido en esa gracia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El barrio Las Brisas envió un mensaje a los barranqueños. Comunidad que trabaja unida, permanece unida. Comunidad que trabaja unido, permanece unida.